Todo esto para la toma de posesión del presidente de la República, Nayib Bukele, en El Salvador, a donde van a asistir muchos mandatarios de otros países, así como también muchas personalidades. Así avanzan algunos de los trabajos en el centro histórico de nuestro país de El Salvador para poder brindar al pueblo salvadoreño un lugar más digno de este evento. El Ministerio de Obras Públicas ha estado trabajando fuertemente para poder brindar un mejor espacio a todos los salvadoreños en el centro histórico. Algunos lo critican, otros están de acuerdo en todo esto. Como por ejemplo, se inició ya la instalación de las verjas en el nuevo espacio público. Esas estructuras armonizarán con el Palacio Nacional. Pronto todos los salvadoreños podremos disfrutar de este lugar. Aquí están viendo algunas de las imágenes que muestran estas verjas, las cuales van a armonizar con el Palacio Nacional. Cada vez se embellece aún más nuestro centro histórico. Y está trabajando el Ministerio de Obras Públicas 24-7. También esto es algo más que se ha hecho en el centro histórico de nuestro país de El Salvador. Ahora, toda esta parte va a tener grama, la cual ya se está colocando, o mejor dicho, en este momento ya ha sido colocada, frente a la Biblioteca Nacional, así como también frente a Catedral. Aquí está. Pueden ver, han trabajado 24-7 para tener esto todo listo al momento de que el presidente Nayib Bukele asuma el poder. Aquí estamos viendo estas algunas de las imágenes de cómo luce ahora, en este preciso instante, ahí el centro histórico de nuestro país de El Salvador, el cual será testigo de la toma de posición del presidente de la República, Nayib Bukele. Aquí tenemos otra de las tomas, ya avanzada la verja. Aquí lo pueden ver, que ahora lo que esto va a quedar, como lo ha sido siempre, pero aún más, una belleza total. La instalación de verjas es una de las tareas que realizamos en el nuevo lugar que construimos en el Centro Histórico de San Salvador. Este estará para toda la población, menciona el Ministerio de Obras Públicas. Aquí pueden ver algo y también algunas palabras que brindaba el ministro de Obras Públicas de nuestro país de El Salvador, Romeo Rodríguez. Estamos trabajando en un espacio que estará habilitado 24-7 para todos los salvadoreños. Los trabajos que se han realizado son bastante grandes, así como exhaustivos, pero ahí se encuentran dando el todo por el todo los trabajadores del Ministerio de Obras Públicas para poder dar este lugar al pueblo salvadoreño. Aquí tenemos más imágenes que muestran este trabajo. Y así es como ya les comento que está listo para poder recibir al presidente Neuquele y los mandatarios que asistan en esta toma de posesión. Todo está listo. Ahora vamos a ver parte de los asistentes, en donde, como ustedes ya escucharon también, se hará presente el mismo presidente de Argentina, Javier Milei. Y por supuesto que también tenemos ahí información del representante de China. Como ustedes recordarán, Javier Milei daba a conocer esa información, en donde él se hará presente a la toma de posesión del presidente Neuquele a través de información de su portavoz en la Casa Rosada. Mientras tanto, en el territorio nacional, aquí pueden ver cómo ya se encuentra listo también algunas de las calles. Cuenta con el escudo de nuestro país de Salvador y el logo del gobierno del presidente Nayib Bukele, en donde hay muchos pendones en San Salvador ante la llegada de mandatarios a la toma presidencial de Nayib Bukele. La capital salvadoreña se alista para recibir a delegados internacionales, cuerpo diplomático y a mandatarios de diversas naciones del mundo para que sean testigos del inicio del segundo mandato del presidente Nayib Bukele de nuestro país, El Salvador. Se espera que en horas de la tarde de este día martes, invitados especiales inicien llegada a nuestro país, así como presidentes y representantes de organismos internacionales en los próximos días. Ahora veamos por otra parte también la información referente a lo que ha mencionado el mandatario de China, Xi Jinping, quien daba a conocer que a invitación de nuestro país de Salvador, el enviado especial del presidente Xi Jinping y ministro de Cultura y Turismo, Sun Yeli, asistirá a la toma de posesión para el segundo mandato del presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele, en San Salvador el día sábado. Así es que ahí tienen, ha enviado a un enviado especial, valga la redundancia, Xi Jinping, para que pueda asistir a la toma de posesión del presidente Nayib Bukele. Así es, asistirá el enviado especial y ministro de Cultura y Turismo, Sun Yeli, el cual está enviando en este momento en sus pantallas. Para aquellos los cuales aún no han escuchado el mensaje que confirma la llegada de Javier Milei a nuestro país de Salvador, también les mostramos parte de esas declaraciones, las cuales brindó el portavoz de la Casa Rosada. Y a las 18 horas del día viernes va a estar volando a, bueno, al Salvador para participar de la asunción del segundo mandato del exitoso presidente Bukele. Bueno, y escuchar, ¿verdad?, que el día viernes estará ya viajando a nuestro país de Salvador, Javier Milei, para poder estar en la toma de posesión del exitoso, dice ahí presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en su segundo periodo. Excelente. Así es que ahí tienen, recapitulando, el gobernante de China, Xi Jinping, ha enviado a un enviado especial, valga la redundancia, para que asista a la toma de posesión del presidente Nayib Bukele. Y por el lado de Argentina, será el mismísimo Javier Milei, el cual estará en nuestro país de Salvador para la toma de posesión del presidente Nayib Bukele, la cual ha mencionado que no se pierde. También le recordamos cómo en nuestro país de Salvador todo se encuentra ya listo para recibir a estas delegaciones internacionales, a estos organismos internacionales, a estos mandatarios de otros países, los cuales asistirán a la toma de posesión del presidente de la República, Nayib Bukele. También el centro histórico está más que preparado para poder recibir a los invitados. Y muchos de los salvadoreños ahora incluso no conocerán el centro histórico con todos los cambios los cuales se han realizado. Pero será un espacio para todos y cada uno de nosotros, el cual podremos disfrutar 24-7. Por lo cual en ese momento les invito a dejar su like y a compartir si ustedes así lo desean para respaldar este gran trabajo que está realizando el Ministerio de Obras Públicas, así como también el gobierno del presidente Nayib Bukele en nuestro país de Salvador. Compartan para que podamos llegar a muchas más personas. Bendiciones para todos. Pasen un feliz rezo este día martes. Que Dios me los bendiga. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!